Música Jajaira ahí la vemos compartiendo con cada uno de sus fans y la visitante es diferente Ahí es así pues, ese es el cariño que ella recibe a cada uno de sus fans Acá en la plaza, de verdad, saluditos para cada uno de ustedes Ahí estamos viendo a nuestra bellísima Jajaira siempre pues ahí con sus ocurrencias Siempre ahí con su gran energía también y sobre todo mi enamorada ahí Si lo quieres ver, me lo manda a ti, me rollos galán, oiga, de bien